Muy buenas noches, muy buenos días queridos amigos, donde quiera que se encuentre en este lindo universo. Espero que le estén pasando bien, se me estén cuidando a tope y que estén disfrutando de los últimos o últimas semanas de vacaciones, de verano, en toda Europa y el mundo. Bueno, lo que me trae por aquí es una noticia que más viene de la isla de Cuba, que ha estado pasando por algunas situaciones específicamente en la provincia de Matanzas, Ya en la isla bella de Cuba, donde el viernes al filo de las 7 de la noche, un rayo provocado por una tormenta eléctrica, impactó un tanque de crudo ubicado en la provincia de Matanzas, Cuba, haciendo estallar a uno de estos tanques y prolongándose el incendio a otros. O a otro. Eso ha sido o han sido días de muchas, muchos trabajos. Y la mano solidaria de México y Venezuela, que también ayudaron con insumos y la parte técnica y humana personal para ayudar a los cubanos. Los cubanos de la isla a eliminar este fuego, que como todos sabemos, es complicado, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en otros países, como Puerto Rico, como Puerto Rico, el propio Estados Unidos, etc. El petróleo no se apaga con facilidad, ni tampoco con chorritos de agua. Es un proceso, el agua es lo que hace un proceso de enfriamiento para que el fuego quizás no se propague a esta cadena de tanques que guardan ese combustible, entre otras cosas, que están a 50 metros uno del otro. Y por supuesto tienen algunas vallas de protección, pero cuando el petróleo se calienta, pues es muy difícil contenerlo. Ha sido duro, he visto las imágenes desde que comenzó el siniestro y he visto la gente como ha trabajado, el cuerpo de bomberos de Cuba, el ejército, policías, voluntarios, everybody. Pienso que el fenómeno de la naturaleza, que a veces son incontenibles, e inclusive si tienes o usas todas las protecciones habidas y por haber, cuando la naturaleza te ataca, te ataca durísimo, pudo ser peor, pero la valentía de estos chicos bomberos y las autoridades de la isla de Cuba, en conjunto con Ayuda Internacional de México y la República Bolivariana de Venezuela, es así como se llama, automáticamente enviaron personal a la isla y lograron con los cubanos a día de hoy sofocar un poco aquel terrible fuego que veremos cuantas pérdidas económicas en una situación como la que tiene Cuba actualmente por diversas situaciones y diversas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la preciosa isla de Cuba por más de 63 años y por mucho que se quiera decir siempre afectan muchísimo la economía de un país y las sanciones, el objetivo es ese, sin política ni nada, hay que decir la verdad, si me sanciones es para lograr algún objetivo, debilitarme y estas cosas ya están llegando a su clímax porque la situación económica de la isla es bastante embarazosa esperemos que se resuelvan estos problemas, esperemos que Cuba salga adelante de la mejor manera pero hay que trabajar mucho, hay que cuidar lo que ellos tienen, tienen que proteger su economía tienen que buscar la manera de salir adelante, cosa que es muy difícil pero no imposible hay que ver de qué manera el pueblo avanza, etc. pero volviendo al tema del fuego ya actualmente la provincia de Matanzas está respirando un poco de aire fresco porque ha habido y hubo mucha candela en Matanzas nada ha sido por arte de magia y han tenido que luchar mucho hay heridos muchas personas heridas, muchas personas con quemaduras leves, otras más graves se hablan de desaparecidos, yo no tengo ese dato todavía si no se lo hubiese dado ahora mismo ojalá que no, ojalá que haya habido víctimas fatales porque estos incendios, ya les digo, han ocurrido en muchas partes del mundo y no es fácil contener el fuego del carburo, el petróleo por otro lado, si, estos tanques son gigantescos y almacenan grandes cantidades de petróleo y por supuesto tienen todas las protecciones internacionales que se rigen internacionalmente y si tienen sus pararrayos pero hay tormentas eléctricas que son impredecibles hay tormentas eléctricas muy, 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 extremadamente fuertes las cuales es muy difícil de tener y yo creo que eso sucedió en la provincia de Matanzas, Cuba la tormenta que empezaron a caer en esas provincias fueron ese día viernes excesivamente fuertes e impactaron contra uno de los tanques de este combustible que Cuba almacena desde hace muchos años en ese sitio y fatalmente el desenlace fue terrible porque la candela empezó a expandirse por situaciones de que el viento movía el vapor y el fuego y el humo hacia el tanque vecino y por suerte no quemaron los cuatro porque era una línea de cuatro tanques los cuales dos, según tengo noticias sí sucumbieron pero ha sido muy fuerte para Cuba y para los vecinos de la gran y bella provincia de Matanzas la Atena de Cuba provincia de Matanzas, Cuba donde tuve la oportunidad de estar un par de veces y la gente son amables y muy sencillas también el precioso ganadero que tanto les gusta a los cubanos hacer sus vacaciones por allá pero yo creo que ya en unos días pues estarán reconstruyendo el lugar local y echando para adelante a ver que nos trae el futuro fuerza Matanzas porque fuerza Cuba espero que todo allá en la preciosa isla de la música se resuelva y que los cubanos sigan teniendo bueno, la isla y todo el mundo a quienes estén sigan cosechando y teniendo muchos éxitos a todos les deseo lo mejor y lo siento Matanzas por todo lo acontecido por condolencias a los familiares de las posibles víctimas de este siniestro y pronta recuperación a los a las personas que de una forma u otra tuvieran algún tipo accidente de quemaduras u otros en ese bárbaro cimiento no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un like te quiero mucho bye bye for now no olvides suscribirte a nuestro canal en el próximo video Gracias.